Con el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de las Casas. Padre, el día de hoy estamos siendo testigos de esta magna movilización de diferentes diócesis y grupos eclesiales de la Iglesia Católica aquí en Tuxa Gutiérrez. Cuéntame, ¿cuál es el objetivo y cómo es su análisis de lo que está pasando en Chiapas? Creo que por primera vez en la historia de Chiapas, en la historia de la Iglesia Católica, se unen las tres diócesis de Chiapas. Y esto es un mensaje contundente, claro, de que la violencia ya no se aguanta. El pueblo se está levantando, la iglesia se está levantando, se han unido las tres diócesis ante esta avalancha de la violencia y que desgraciadamente el gobierno no solamente que no hace nada, sino que niega sistemáticamente la existencia de la violencia y cada vez hay más muertos, hay desplazados, hay secuestros, hay muchos desplazamientos en la zona sierra, en Comalapa, en Chicomucelo y eso preocupa mucho, por eso estamos aquí las tres diócesis de Chiapas. Usted como párroco también de las diócesis de San Cristóbal de las Casas, vemos que ha sufrido acoso, persecución, amenazas y en muchos momentos una situación muy crítica hacia su persona. ¿Cuántos otros líderes y religiosos, pastores, evangélicos o no católicos o católicos sabe usted que han sido amenazados, acosados y perseguidos en las diferentes regiones de Chiapas? Bueno, por ejemplo, el padre Víctor, el párroco de Panteló, también él está en peligro el padre Nery de frontera Comalapa, el padre Matías de Chicomucelo y los párrocos de la zona sierra, pues están sufriendo también persecuciones sin embargo, allí están, que eso es lo que da mucha esperanza porque los pastores, los sacerdotes, allí están con el pueblo que sufre. Es un pueblo que también ha sido víctima de desplazamiento forzado, de asesinatos, de desapariciones forzadas y de muchos despojos, padre, a lo largo de estos tres años de narcovioles en Chiapas. ¿Qué ha visto, qué ha documentado el padre Marcelo? Bueno, pues me llegan noticias de distintos lugares de la zona sierra, me han hablado muchas personas que están desplazados, que no pueden regresar en sus hogares porque si regresan, serán ejecutados y entonces, y Chicomucelo, como lo sabemos, Comalapa y todo y todo lo que es la zona frailesca, se está poniendo muy triste también lo que es la zona frailesca y todo lo que es la zona de Tapachula, Mapastepec, hay una gran preocupación porque está avanzando, pero de una manera incontrolable la violencia. Padre, ya se van, el presidente Andrés Manuel ya se va, el gobernador Rutilo Escandón, pero viene Eduardo Ramírez a ir a Chiapas y viene Claudia Sheinbaum a México como presidenta. ¿Qué mensaje le daría a estos políticos mexicanos, el caso es que se van y los que entran? Primero, rezamos por ellos, para que tomen en serio los temas de la violencia, para que la paz retorne acá en Chiapas. Entonces, nosotros seguimos manifestándonos, nosotros vamos a seguir movilizándonos, nosotros seguimos arriesgando nuestras vidas, pero le pedimos a Dios que ellos hagan su trabajo, que ellos de verdad tomen en serio en defender la vida del pueblo, que no lo sometan a la esclavitud bajo el yugo de la violencia. ¿Qué le diría a la población civil, a la gente que no participa el día de hoy en esta movilización y que están como espectadores en sus casas, en sus trabajos, y que seguramente pareciera que a algunos sí les importa y a otros no? Pues muchas veces reaccionamos cuando ya nos tocó, ahí sí caemos en la cuenta que hay necesidad. Sin embargo, no esperemos que nos toque la violencia para que participemos. Más bien siempre hay que precaver, siempre hay que organizarnos, invito a todos. Si no nos organizamos, si no nos levantamos, realmente el crimen organizado entra en los pueblos, en las comunidades, entonces ya no podríamos sacarlos. Ahora es tiempo, la iglesia está convocando, las tres dioses se están convocando y eso para mí es una gran esperanza, que las tres dioses se hayan unido en este día 13 de septiembre.